Título de la canción Te quiero Cantan Cristian y Lucía Como un niño te miraba Que en tu juego me entregaba Tú bailabas en mí Solo faltaba que pasara el tiempo Y en cada paso quedas Yo te siento Y es que te quiero Y es que no puedo No mentir Solo te quiero Y es que de dinero no me puedo fingir Y es que no pienso Y no es el momento Solo faltaba que estés junto a mí Cuando me lo fui pensada Tu sonrisa me gustaba Tú me sigas feliz Y el silencio te miraba Que en tu juego me entregaba Tú bailabas en mí Solo faltaba que pasara el tiempo Y el silencio te miraba 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 Y con el serbo de la pata no lo va Y que estés tú conmigo Es que te quiero y es que no puedo mentir Solo te quiero y aunque en el resto no puedo mentir Y es que no te gustó y yo desde el momento no voy a mi estrés Solo te quiero y aunque en el resto no voy a mi estrés Y la calificación para Chile es de 6 Señor Cristian y Lucía, muchas gracias Nosotros nos vamos a separar brevemente Al regreso Gracias por ver el video